hola gente que tal javier de lean otra vez aquí con todos ustedes les traigo un vídeo diferente una cosa distinta no vamos a traer siempre más de lo mismo bueno es un vídeo de novedades de novedades de explicaciones de el futuro del canal de ilusiones como lo quieran ver lo primero 800 suscriptores 800 suscriptores o sea ya son 800 tú dirás 800 es una mierda una mierda para ti 800 son un montón hace nada estaba celebrando los 500 o sea los 500 y 800 es una locura esto es como decir es una locura agradecer a toda la gente nueva que ha llegado pero estar a la altura sino oye tampoco le tenemos para el olmo y para estos nuevos para los que ya estaban para los que vendrán para los que seremos para dónde está no te quiero ver cómo te llamas ya me vamos a ver ha salido una rima vamos a comentar un poco del canal yo lo quiero explicar me apetece el canal no va de nada y de todo o sea el canal va un poco de lo que me apetezca el día de la mañana digo que voy a hacer pues voy a hacer el bobo que lo hago siempre mi madre siempre decía que ha sido mucho el bobo ahora por lo menos pues contribuye a la sociedad sino que un rato que ustedes se ríen el canal va a ir de como digo de lo que me apetezca habrá cuando me apetezca gameplay habrá cuando me apetezca chorrada hablar cuando me apetezca doblaje hablar no me apetezca cante yo que es de lo que haya todo con humor todo para pasarnos lo bien todo va a reírnos todo va a intentar partimos la caja y el objeto si puede ser a la vez y divertirnos que lo que cuesta o sea que espero que les guste espero que se divierta y espero que se lo va a hacer muy bien dije que el vídeo iba de novedades y aquí traigo las novedades voy a crear una cosa que se llama o que he decidido llamarse venga blog porque venga blog porque dije voy a hacer unos vídeos blog pero cuando ustedes lo vean a decir esto es un vídeo blog venga hombre y de ahí venga blog soy un genio lo sé no me lo agradezco lo sé vale ahora en serio se va a llamar venga blog y quiero partirlo en varias secciones por decirlo así la primera que tengo clara que además ya sé cómo la voy a titular se van a llamar nueve cosas que me tocan los huevos y una que me mola de y puede ser de facebook de twitter a mi forma y manera ya saben con corte de vídeo con no sé con música con título una cosa muy rapidita muy amena esa es la idea que tengo en la cabeza ahora después a ver cómo sale otra parte de venga blog creo que lo voy a llamar enic porque enic porque va a ser de sin el revés como serían las películas atrás para adelante es una chorrada que supongo que habrán visto mucho tumblr con muchos blogs por ahí y que he decidido llevarlo un poco al vídeo a ver cómo quedaron un poco con imágenes y tal siempre en plan coña en plan humor ahí simpático simpático no intentaba intentando agradar agradar no sólo bien vale la otra parte es una condensación o compresión de no sé qué en un minuto pues yo lo voy a hacer no sé qué en 10 segundos se van a ser micro vídeos de 10 segundos donde voy a intentar comprimir cosas que me gustan o que veo o que no me gustan no sé se me puede ocurrir después tomarlo en 10 segundos o fórmula 1 en 10 segundos o el partido de madrid y barça en 10 segundos una cosa así e intentaré hacerlo potente esa es la idea todos estos son ideas sean benévolos por dios el tercero no el tercero no el cuarto el cuarto el cuarto el cuarto el estos son siempre me ha gustado mucho ver vídeos friki y absurdos de países raros vídeos musicales la cual más absurdo y más estrambótico y creo que era hora de ya crear una sección para esto que lo voy a llamar vídeo mierdes del mercado como ven otra cosa no pero poner título vamos se me da increíble y aquí voy a poner pues eso haré una especie de análisis de esos vídeos barra desastres naturales que nos podemos encontrar en youtube o cualquier canal de vídeos que haya por ahí esto lo voy a intentar hacer de forma que cuando estés con tres porros o te has hallado un par de litronas lo pongas y te partas el culo con los colegas sobre todo no por lo que yo hago sino por cómo es el vídeo que estás viendo del cantante barra asesino en serie fuera ya debe que habló que fuera de lo que va a hacer estas macro sección que intentó hacer para un futuro cercano en el canal voy a comprarme bueno yo tengo reservado el gta 5 para play 3 entonces quiero hacer una saga estilo flot bot pero la vida en gta entonces va a ser hacer el cabra todo lo que puede y más en gta no va a ser para nada la historia que te marcan las misiones sino hacer el pollo hacer el tonto hacer el kiko ribera como lo quieras llamar y pasarme un día haciendo chorradas grabarlo y editarlo en estilo flot bot que va a ser ya como una etiqueta estilo flot bot y en la última parte de las novedades he dejado para el final una cosa que tiene muchas gracias hace mucho tiempo que he decidido llamar títulos yo soy el hombre de los títulos parezco conde o vizconde o con de more high clay every day every class que decidió llamar reflexiones de buscador entonces lo clásico de poner odio cuando la gente me y a ver qué es lo que nos perturba google google yahoo y de probando en varios que es lo que nos da para que nos perturbe la mente nos haga tener un día de reflexión profunda no sé cómo saldrá intentaré que sea lo más divertido posible y muchas son experimentos la que funciona la dejo la que no funciona pues la quito y ya está si se me ocurre otra nueva pues iré probando iré probando esto es un poco lo que he estado más tirando durante el verano mentalmente y lo que intentado hacer o intentado proponer para dar al canal un poquito más de chicha para que no se acabe convirtiendo en un canal monocromo por otro lado ya fuera de novedades y fuera de todo dentro de poco se va a cumplir un año de mi primer vídeo que subí a youtube que creo que fue el 14 del año pasado de septiembre o sea que ha pasado un año ya y lo que empezó como un canal serio un canal de tutoriales un canal donde me oigo y parecía que me faltaba un agua buenas tardes y javier que me faltaba una galleta pues ha evolucionado a esto no sé si es mejor o peor yo me lo paso mucho mejor yo me lo paso teta y seguramente pues suba algún vídeo cortito o pues recordando ese inicio ya ya veré ya veré y por lo demás pues seguiremos en la línea que llevamos con más flop o con más cantejondo seguiré por ahora subiendo futbol manager y un poco lo que surja esto es lo que tengo decidido en mañana no quiere decir que se me ocurre otra cosa y la haga vale y aunque que suena un poco arrogante y van a acabar no sé que después suena un poco arrogante y me ponen de si ya ya te saliste del plato no estoy preparando una especial para los mil o sea que si la gente se enrolla y me ayuda a llegar antes a los mil en el cual sólo puedo decir que voy a cantar lo sé que no es la mejor forma de celebrar nada pero creo que les va a gustar sinceramente yo creo que sí no lo quiero preparar con tiempo todo lo que tiene que contar yo creo que es esto no creo que se me ha pasado nada y espero que les haya gustado pero las sugerencias de ustedes que les parece como lo ven y recordar eso que este canal un canal vivo que hoy puede ser azul y mañana puede ser verde por decir algo nos vemos el próximo gameplay vídeo o lo que sea sean buenos y el que no que se diviertan chao 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 mira el vídeo tantas veces como sea necesario para no perderte nada comenta opina y recomienda everything every day everywhere hard si te gustó dale a like que es gratis si no te gustó di por qué intentaremos ir mejorando en caso de duda consulta a su youtuber